Bueno, como argentinos y como bonaerenses todavía nos dura la emoción de lo que significan las Olimpiadas de Río de Janeiro y también haber conseguido el oro, no solo en judo, sino también en vela, Gato. Sí, así es. Por eso tenemos la posibilidad de tener una charla distinta hoy para que nos cuenten la intimidad de quién es el dueño del oro hoy. Exactamente. Juan Pablo Cadario, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Bueno, primero contale a la gente cuál es tu relación con Santiago. Bueno, Santi es un amigo y compañero de la actividad, compartimos. Hemos navegado juntos muchos años y nada, y seguimos, somos muy amigos, ¿no? Juan Pablo, nosotros nos emocionamos mucho de los que vimos la final, quizá no habíamos visto tantas veces el desarrollo de la competencia, casi una coreografía con un esfuerzo físico tremendo. ¿Cómo lo viste vos a él con sus limitaciones y también con la fuerza de superación que tiene, equilibrando la situación? Sí, lo sufrí mucho, lo sufrí mucho. Pero bueno, parece que está todo escrito como para un libro. Un documental de mínima. Él terminó la regata y pensó que había perdido todo, todo, ni siquiera ni una medalla. Y bueno, después viene el grito desde el bote, oro, oro, oro. Fue todo como muy épico, ¿no? En la regata comenzaron mal, con una penalidad. Pero bueno, ahí tuvo esa lucidez, esa magia como para empezar a revertirlo de a poco, ¿no? De a poquito y así fue. Juan Pablo, desde la ignorancia, ¿no? Porque yo realmente no conozco cómo es el deporte. Es decir, ¿por qué él pensaría que no había ganado nada? No, porque había una... Esta regata valía doble, ¿no? El puntaje. Entonces había como una ecuación determinada con las posiciones para que ellos ganaran oro, plata, bronce o perdieran todo. Hay una situación que se da en el arranque, cuando él busca irse hacia el viento, que él lo había visto antes, pero era muy difícil hacerla. Se cruza adelante las embarcaciones, después en el mismo recorrido acerca del final, también tiene que hacer un giro por penalidad. Fue toda una situación. Ustedes la iban viendo y la entendían, para los que estábamos viendo de afuera, decíamos, ¿por qué no se iría para atrás de nuevo? Sí, porque es un deporte complejo de entender con reglas complejas, porque no hay líneas de marcación como en el fútbol, que podés poner líneas. Pero en esa situación de las boyas hay líneas imaginarias que nosotros sabemos que son distancias... Que son las que se ven en la transmisión, que son las que tratan de mostrarse. Y hay otras que son donde empiezan a regir las reglas, o sea, como un diámetro alrededor de las boyas, una distancia X, donde cuando entras a esa zona, que es una zona X, las reglas empiezan a cumplirse. Entonces, bueno, el que entiende, yo ya iba viendo lo que pasaba. Cuando llegó esa boya con la penalidad, yo ya sabía que había sido penalidad antes de que lo penalizaran, porque arriesgó mucho. ¿Y las cuentas te daban? ¿Te daban para oro las cuentas? Y justo como fue, porque él tuvo que rehabilitarse. Lo que pasa es que él ahí, él después lo contó, él pensó, a ver, él sí salía primero, segundo, tercero, no había que hacer ninguna cuenta. Ellos ganaban el oro. Y con eso que arriesgó, él se ponía tercero. Pero si salía cuarto, por como venían los otros, también ganaba. Y esa cuenta ellos no la estaban llevando en la cabeza. Por los nervios, por la situación de la regata, y por una confusión que tuvieron que el primer barco pensaron que era el australiano y no el neozelandés, porque las banderas son muy similares. Entonces, él estaba obsesionado con que tenía que salir tercero. Y bueno, casi pierden todo. ¿Eso te lo cuenta él? A ver, en la charla que tuviste, ¿cuándo? Porque él gana el oro y ¿cuándo te pudiste comunicar vos con él después? Sí, ni bien terminó, le mandé un WhatsApp y le dije, bueno, felicitación, después hablábamos tranquilo. Obvio. Me contestó a las 4 de la mañana ese día. Bueno, sí, un abrazo, estoy muerta. Es un gran mensaje, es un gran horario para hacer mensajes de amigos. No, pero estaba liquidado. Lo veías en los últimos reportajes que encadenó en la televisión y hizo como 4 seguidos, en el último no. No estaba más. Un tipo grande ya, ¿viste? Bueno, ¿cómo pensás que se sintió para él el momento en que le dijeron oro, oro, teniendo en cuenta que no estaba haciendo esa cuenta en la cabeza y que estaba a un paso de perderlo todo? Sí, y bueno, tiene que haber sido un shock total, un shock de todo, ¿no? Se le habrá pasado la película de su vida por la cabeza porque él lo soñó desde chiquito, ¿no? Ser, más que la medalla, él soñaba con ver su bandera en la bandera argentina en lo más alto y escuchar el himno. Es lo que él dice, ¿no? El loro, él no habla del loro. Él siempre habla de esa imagen de la bandera y el himno. Y de hecho, en la entrega de medallas se emocionó hasta las lágrimas. Se quiebra, ¿no? Se quiebra. Y vos, ¿cómo lo viviste como amigo? Porque a veces aparecen personajes alrededor de los famosos amigos del campeón. Acá estamos hablando de alguien que pasa cumpleaños, año nuevo, vacaciones. Sí, somos amigos, sí, de verdad. ¿Qué te pasó a vos al verlo? Porque tenemos ese dato de que dicen que te vieron llorar dos veces nada más. Cuando te enteraste de lo que le estaba pasando. Alguien anduvo contando. Ah, sí. Y hace unos días con el oro. La enfermedad y el oro son las dos situaciones que a vos como amigo te movilizaron a alargar la vida. Sí, es que Santi me puede. En realidad nos puede a mí y a mi señora porque hemos convivido cuando vivíamos también en España, que estamos un poco solos todos. Nosotros nos fuimos a competir ahí, él con un equipo, yo con otro. Y ahí hubo una unión muy fuerte viviendo ahí. Así que, nada, es un tipo tan sabio que cuando lo conoces, viste, que con tantas experiencias, tiene tan claro todo en la vida que uno se alegra cuando le va bien porque yo sé lo que lo peleó, las horas que le puso para llegar a donde llegó, el tema de la enfermedad en el medio, eso que fue dolorosísimo. ¿Cómo lo vivieron ustedes como grupo íntimo de amigos con él? ¿Cómo se los comunicó? Y nosotros lo veníamos viendo con él compartiendo campeonatos. Él estaba mal, él se enfermaba muy seguido. Tenía una semana bien y estaba tres días enfermo, como con neumonías y problemas respiratorios. Y bueno, él ya sabía que tenía un problema del pulmón, tenía una pequeña mancha, lo fueron monitoreando y todos le decían que se tenía que operar, pero él tenía que poner el cuerpo y entonces él no quería operarse, nunca quiso operarse y buscó 10.000 alternativas curativas para evitarlo. Pero llegó un punto que ya los médicos no le dieron opción. Ahí fue ya la responsabilidad del médico que le dijo, hasta acá llegamos, o te operás o si no nosotros no podemos seguir. ¿Y cómo fue ese proceso de recuperación? Porque él tenía en mente, tenía un objetivo, el seguir compitiendo en un deporte que requiere muchísimo de lo físico, lo veíamos ahí en esas coreografías. Digo, coreografías, los movimientos terminan siendo coreográficos. Sí, son coreografías, sí, totalmente. Y que realmente se necesita estar al 100%. ¿Cómo hace una persona para recuperarse de eso y ganar un oro? Y para mí ese fue su otro oro olímpico, fue salir de eso, para sintetizarlo, porque él no solo tenía que curarse la enfermedad, sino que tenía la presión, como si vos encima, de estar llevando una campaña olímpica con una compañera, a la que también tenía que darle respuestas, un subsidio del ENAR, de la Federación Nuestra de IOTIN. Tenía un peso, porque el tipo era el elegido nuestro para esa clase. Pero bueno, nada, lo resolvió con tranquilidad, con el apoyo de sus hijos, que lo ayudaron a rehabilitar, él se aisló en Barcelona, donde lo operaron, se aisló ahí en una casa dos meses, y se propuso recuperarse ahí mismo, al otro día cuando salió del sanatorio. Empezó a andar en bicicleta, porque además es un apasionado del ciclismo como yo, que compartimos pedaleadas. Y empezó a poquito, los hijos lo acompañan, también pedalean, y él lo cuenta, lo hice así, pedaleando el primer día 10, kilómetros, 15, 20, y a la semana estaba haciendo lo que hace siempre, así, locura de tres salidas. Una bestia. Nosotros hablamos con él cuando, previo a la competencia, cuando se desata todo este lío con la nota que hace el New York Times, con la bahía de Guanamara, y la cantidad de tóxicos. Él decía, la verdad que yo, por las cosas que pasé, a mí el agua no me va a bajar. Yo vivimos remando en esto, vivimos laburando en esto, tragué agua, la escupí, y yo la verdad que sigo para adelante. Sí, con ese tema él nunca le dio importancia. Primero porque siempre que hay lugares feos para navegar, y hay lugares lindos, hay todo. Y él defendía mucho, en ese caso, a Brasil, porque a pesar de la rivalidad que hay en fútbol, en vela somos bastante unidos con los brasileros. Y la verdad que siempre nos han recibido bien, competimos, por supuesto, pero es buena gente. Entonces, él quería que la comunidad estuviese a favor, por una pavada. A ver, es serio lo de la contaminación, pero no que te impida navegar. Hay como una situación de esta ideología también de vivir el deporte como un estilo de vida, que quizá uno lo tenga más identificado con el surf, y estas buenas vibras que se comparten todo el tiempo con el del lado, que quizá se traslade también ese pensamiento que tiene Santiago. Si tú lo tuvieras hoy, acá adelante, ¿qué le dirías a Santiago? ¿Cómo lo definirías? Y si tenés algo para decirle y te quedo adentro, es un buen momento para hacérselo llegar. A Santi, no, lo que digo siempre, que lo felicito y me alegro de corazón que haya logrado lo que tanto soñó en su vida. Me alegro por él, me alegro por sus hijos, me alegro por todo el sacrificio que hizo. Él y Cecilia, también hay que decirlo, porque tenía una socia a vos. Una guerrera. Una piba que es un 10, 10. Es como él, es parecida a él en las formas. Vos hablabas de una convivencia, que se termina tornando difícil en el equipo. ¿Por qué? ¿Vos cómo lo veías de afuera? No, porque son muchas horas, son muchas horas que estás. Primero en el agua y después volvés y tenés que seguir conviviendo. Y bueno, ellos no son novios, pareja, nada. Son compañeros de equipo y después a veces hay tensiones. Él también lo cuenta en un reportaje que acostumbraban a hablar con hombres y después en la primera etapa él esperaba más de Cecilia como tripulante, a nivel fuerza y físico. No es por menospreciar al género femenino, pero es normal que un hombre tenga más fuerza que una mujer. Entonces, él la pasó mal, él lo cuenta al inicio de la carrera, pero después Cecilia, él lo entendió un poco y Cecilia además se puso más fuerte. Y todo eso ayudó y hizo un combo perfecto. Nunca hubo así ninguna explosión entre ellos, no voló una botella por la cabeza, nada. Hubo, sí hubo, hubo. Hubo momentos. Un cenicero a lo de Susana Jiménez. Sí, hubo de todo, pero eso quedarán en la intimidad de ellos. Yo sé cosas, pero lo lindo es que están con el oro colgado al cuello. Ahora se tiró con el oro. Ahora después el corte nos va a contar. No, nada grave, para que la gente no quede con ninguna intriga, peleas normales de convivencia. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos mucho que hayas venido acá a los estudios de QM y contarnos un poquito de lo que es la intimidad del nuevo campeón y de su compañera. Gracias por invitarme. Gracias a vos por haber venido.